¿Todos salieron castos y puros de cuarto medio? Yo sí. Por supuesto que sí. ¿Y la secundaria? Te pregunto por la secundaria. Yo diría que no, a lo menos. Yamila es la única que... ¿Saliste de visión, invicta? Bueno. ¿O saliste cogiendo? No. Hago el abarriento, me hago el abarriento. Ay, no entiendo. No. Ay, lo que pasa es que no es... Yamila salió... No, no. Bueno, no. Sí, yo lo perdí antes. Calmate, calmate. Lo que pasa es que no es el abarriento, estuviese dicho algo así como a nadie. Todavía, yo todavía en la escuela militar, en la escuela militar a mí no me hubiesen permitido, no me hubiesen permitido. ¿Adriana? Jamás. ¿Adriana, tú saliste virgen de vosotros? Yo salí virgen y sigo virgen hasta el día de hoy. ¿De cuál? Es una pregunta suya. ¿De qué orificio? De todos mis orificios al barito, no te imaginas. ¿De los dos que mencionaba José Furnal? Lo que pasa es que con Jocito Posada, no es eso que se supo, viste. ¿De comparo hoy? De comparo hoy tampoco. A nadie le he dado mi flor aún.